Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Slish Vía Chica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. El presidente electo de Costa Rica reevalúa el nombramiento del embajador en Nicaragua tras arremetida de Ortega contra sede de la OEA. Ortega decide devolver equipos inmobiliario a la OEA tras condena internacional. Oposición pide a países del continente declarar ilegítimo al régimen de Ortega. En El Pulso abordamos la situación de los trabajadores nicaragüenses en ocasión al primero de mayo. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 29 de abril de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, reconsideró el nombramiento de un embajador en Nicaragua, después que el régimen de Daniel Ortega violara las normas diplomáticas al confiscar la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, ubicada en Managua. En conferencia de prensa, Chávez se retractó señalando que su futuro gobierno solo estaba considerando la posibilidad del nombramiento. Escuchemos al mandatario electo. Nosotros no hemos dicho que vamos a nombrar un embajador en Nicaragua. Lo que el canciller dijo es que lo va a considerar. Entonces, no tergiverte la verdad, porque yo no he dicho que va a poner un embajador en Nicaragua. Seguimos considerando la posibilidad. Obviamente, el evento de haber sacado a la OEA de Nicaragua cambia la ecuación y cuando estemos listos hablaremos. La dictadura de Nicaragua prefirió hacer entrega del mobiliario, equipos, archivos y otras pertenencias de la OEA a los funcionarios administrativos del organismo, tras la expropiación del edificio donde funcionaba la entidad en Managua. A pesar de la subida de tono de las autoridades nacionales en contra de la OEA, la Procuraduría General informó que estas pertenencias no han sido ni usadas ni violentadas por nadie. La aclaración de la entidad ocurre luego que los estados miembros del organismo continental condenaran el acto por violentar las normas diplomáticas básicas. Escuchemos a Héctor Mayrena, miembro de la organización opositora UNAMOS. El régimen consumó un abuso, una transgresión, una violación a los acuerdos y tratados internacionales con el hecho de invadir el local. Eso es indiscutible. Está consumado un acto de abuso. Obviamente, la condena por parte de la absoluta mayoría de países en el Senado de la OEA podría hacerlo reflexionar y tomar esa medida después de devolver los documentos. Pero un abuso ha habido. Eso es indiscutible. Una veintena de organizaciones de la oposición nicaragüense pidieron a la OEA que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General para declarar ilegítimo al gobierno de Nicaragua y pedir la liberación de las personas presas políticas en el país en respuesta a la acometida del régimen de Ortega en contra del organismo en Managua. Mediante una carta enviada a la OEA, los opositores advirtieron que, de no reaccionar con firmeza, se estaría estableciendo una amenaza a las democracias de la región sin precedentes. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más señaló que el nivel de brutalidad y represión estatal persiste en el país. El sexto informe del Observatorio de Tortura, presentado este viernes por la Organización Humanitaria, detalla que desde diciembre de 2021 a marzo del presente año, documentaron 10 casos de personas presas políticas que no reciben una adecuada atención médica y se encuentran en condiciones insalubres e inhumanas. Asimismo, algunos reos han sido golpeados y amenazados en los penales y a otro grupo se le limita las visitas familiares. El colectivo de derechos humanos denunció, además, otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Los empresarios y presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas fueron declarados culpables por el juez andinista Ángel Giancarlos Fernández González. La Fiscalía del régimen solicitó nueve años de prisión para Álvaro Vargas por cometer supuesto menoscabo a la integridad nacional y 13 años para Michael Healy, por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El defensor de derechos humanos, Marcos Carmona, se exilió en Costa Rica, luego que el régimen cancelara la personalidad jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la cual dirigía. El abogado salió del país en horas de la noche del jueves 28 de abril, rumbo a San José, según el Medio 100% Noticias. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Este primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, bajo una dictadura que no permite siquiera las manifestaciones cívicas de los obreros independientes en las calles. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores nicaragüenses? Conversamos sobre el tema con el sindicalista Nilo Salazar, secretario de la Confederación General de Trabajadores Independientes, CGTI. Antes podíamos tal vez comer dos tiempos de comida en el día, la familia, con los salarios que había. Ahora con dificultad que se come un tiempo de comida. Con eso te dice la pérdida que estamos teniendo, porque algunos dicen que hemos perdido el 20%, otros dicen, yo creo que se quedan muy cortos cuando dicen esas cosas. Aquí, si vemos la capacidad que hemos ido perdiendo en el poder de compra, los salarios mínimos que antes podía comprar, por decir, de algo de un 50-60% la canasta básica. Y ahora, si vale 7.000 córdoba una canasta, si vamos a hablar, trabajadores de zona franca, 7.000, 7.500 córdoba, y solo en la comida, se gastan 11.000 y tantos córdoba, ni para decir, comprar la canasta básica es ese salario. Entonces, cada momento vamos reduciendo, reduciendo bárbaramente. Por eso es que estamos viendo tanta migración, porque ya no se aguanta. Vemos también nosotros cuánta gente que tal vez nunca habíamos esperado que se va a ir. Ahora están vendiendo su casa, están vendiendo esto, pasando miles de dificultades, la gente buscando otro camino. Y realmente, la migración que tenemos de nicaragüense, que es tan grande, yo creo que como que hay que hacer también una gran reflexión. Porque yo siento que aquí en el país, como entre más gente se va, entonces menos son los que reclaman. Entonces, la situación es que vayan a buscar la vida por otro lado, que vayan a buscar cómo mandar remesa familiar, que vayan a hacer esto. Y qué es lo que están haciendo al final, manteniendo más el aparato del Estado, que cada día nos va a estar angulando, y cada día, para pagarles a ellos también, más impuestos por todos lados. Entonces, la pérdida aquí es constante, y cada momento es más, y la sofocación. Hay una situación tan tensa en la sociedad, y es difícil, como también tenemos de decir, que a los trabajadores, en la sociedad, en los centros de trabajo, se ha sembrado la política del miedo. O sea, muchos trabajadores tal vez no reclaman en su trabajo porque me van a correr, porque tal y tal cosa, porque tal. Entonces, esa política del miedo se ha venido asentando, asentando, asentando. Y los nicaragüenses debemos de darnos cuenta que nosotros debemos de respetar la Constitución, y en base a la Constitución, reclamar nuestros derechos. Debemos de respetar las leyes, y en base al Código del Trabajo, debemos de respetar nuestros derechos. Debemos de respetar nuestra convención colectiva, y en base a eso, reclamarle a todos estos empresarios, que apenas les reclama a uno, ya que uno anda criándoles problemas, criándolos. Y no, el derecho es nuestro derecho, y si no reclamamos, pues peor va a ser la situación. Entonces, yo creo que los nicaragüenses, la clase trabajadora, sea del campo, la ciudad y todo, debemos de despertar, debemos de buscar, como decir, aquí estamos y ya no aguantamos, y busquemos una salida a este problema por todos los medios que sean. El castigo lo sentimos por diferentes caminos, y eso nos lleva a que no podemos decir que tenemos mejoría en los nicaragüenses. Siento que en los convenios colectivos hay mucho abuso. Empresarios, por ejemplo, como ven el desempleo, ven grande toda esta situación, entonces quieren pagarle a los trabajadores lo que les da la regalada gana. Y muchas veces las empresas con la subcontratación, subcontratistas también, en los diferentes sectores de la economía, vemos esa tercerización, que también es un daño y un sistema nocivo contra los intereses de los trabajadores. Y la Asamblea Nacional se quedó con el proyecto de ley de regular la tercerización y la subcontratación, que jamás dio una respuesta. Y si vemos solo las noticias, que allá hubo un accidentado, que allá hubo otro accidentado. ¿Por qué? Porque no hay preocupación frente a los trabajadores. Yo creo que este primero de mayo, pues, debe ser un momento de reflexión, porque hay que ser claro de que solo estar, dice, aguantando, 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 todas las medidas que se vengan encima de los asalariados, con todo lo que, los impuestos por todos lados que tenemos, yo creo que ya es suficiente. Es necesario que los gobernantes de este país se den cuenta que necesitamos justicia, que necesitamos respeto a la vida laboral. Ahora, ¿cómo ve la situación del desempleo? También, porque, como usted bien mencionaba, muchas personas se han ido precisamente porque no les alcanza el dinero y porque no tienen un empleo tampoco. Es que el problema aquí en Nicaragua es que yo veo que mucha gente, el desempleo es un negocio para los que tienen plata y para los que tienen altos cargos también. ¿Por qué? Porque con el desempleo, entonces la gente está sumisa. Entonces, por un lado, será cierto que quieren abrir fuentes de empleo para que haya empleo para los nicaragüenses. Entonces, yo creo que como que eso no existe realmente y que lo que hay más bien es una posición. Entre más desempleo hay, entre más pobreza hay, entonces más tenemos que achumicar los nicaragüenses y quedarnos callados y no decir nada. No nos podemos comer por ni un pedazo de carne. No te puedes comer el queso ni un buen pedazo de queso porque te cuesta 80, 90 y hasta 100 pesos una libre de queso. Entonces, todas estas cuestiones son, como dicen, agotadoras. Y son una situación que aquel dirigente sindical que realmente responde por los intereses de los trabajadores. Hombre, es una situación que es que está buscando problemas, es que está criticando, es que está enorme. La cosa es real. Lo que se está viviendo en el país es muy duro y muy difícil. ¿Quiere decir que este sistema es un sistema que prácticamente beneficia más a los empresarios que a los propios trabajadores? Mire, cuando hay crisis que se beneficia en cualquier país del mundo, en una crisis son los grandes empresarios los que tienen plata. Cuando en un país no hay producción, el producto que pasa, sube, tiene mayor precio. Los salarios esos no suben así, de esa manera. Entonces, que tiene mayor producto para vender y lo vende a mejor calidad, son los que lo tienen el producto. Cuando hay posiciones, por ejemplo, de que es que va que el combustible subió, es que se movió tal cosa y que por esto, esto y por el otro tanto. Pero si revisamos que los precios que se paga el combustible en otros países son más baratos que nosotros aquí pagamos, entonces nos vamos a dar cuenta de que las crisis, los desempleos y todo, los grandes beneficiosos muchas veces son los que tienen el control de los productos. Porque le suben a la libra de arroz, de la noche a la mañana vale tanto. Y la que tenés la llevás, si no, no la llevás. Una bolsa de jabón que antes costaba 20 pesos, ahora 27 pesos. Una bolsita de café que la compraba en 3 pesos, 7, 8, córdoba, una bolsa de café. Entonces, si ya ni beberte un puño de café, poder, prácticamente, esta es una situación inconcebible. Entonces, hay hijos, hay criaturas en este país que aguantan hambre, que se van a los colegios al comer y todo. Entonces, esas son realidades que nosotros estamos viviendo y no nos podemos hacer sordos ni los ciegos ni nada. La realidad es que ahí están. Levantemos nuestra frente en alto. Los mártires de Chicago lucharon por defender los derechos de los trabajadores. Fueron ahorcados, fueron fusilados. Tal vez Nino Salazar también le puede pasar lo mismo por ser tan franco en decir estas cosas. Pero las realidades son esas. Aquí nadie es de gratis que te den tal cosa. Aquí con los impuestos de que paga el pueblo, es que se concluye con esto. Y si se consigue préstamos financiados, al final el pueblo es el pueblo, el que paga, no es nadie. El que pone una obra por su linda gracia, porque tenga. Diga este abuso de la tercerización, de la subcontratación. Quieren pagar cuando ellos quieren. Manténgase en el sector construcción el pago catorcional. No puede seguirse permitiendo que las cosas sean fáciles. Bueno, ya viene el primero de mayo y no hay manifestaciones. Ya los trabajadores ni siquiera pueden manifestarse en las calles, por ejemplo. Bueno, aquí el de manifestarse puede. El problema es que, como yo he dicho, el sistema de miedo es si hacer tal cosa, tal cosa. Eso de tener con miedo a los trabajadores no es correcto a ningún pueblo. Muchas veces el miedo se quita de la noche a la mañana. Y eso no es correcto. Sin embargo, también hay que decir una cosa muy cruda. Yo siento que muchos dirigentes sindicales están muy bien todo lo que se hace en el país y no dicen nada. Por ahí es que hace poco uno de ellos que coincidió con la posición de los que hablamos nosotros. Por ejemplo, con el IR, que dijo que ahora los trabajadores de la zona franca los van a perjudicar. Ahora que están viendo los otros sectores que ya los están tocando y los están golpeando, ahora sí ya están empezando a hablar. Yo creo que debemos de hablar todos. Quitémonos esa posición de estar callados. Y es necesario. Si realmente somos organizaciones que representamos a los trabajadores, estamos francos para decir la verdad. Decimos que el techo del IR debe ser igual al valor de 12 canastas básicas al año. Y lo hemos dicho clarito y en todas las mantas y todo lo que tenemos, ahí está y no hemos cambiado una posición. Y si ahorita prácticamente no vemos nosotros marcha, de pronto pueden hacer una buena marcha. Eso no lo despertemos. Entonces quiere decir que sí, que si ustedes solicitan permiso para marchar, ustedes sí pueden marchar. Yo te voy a decir lo siguiente. Desde hace rato en Nicaragua y tú que eres joven y que la han dado de cerca de la marcha, te das cuenta que aquí no hay autorización de permiso para marcha. A nosotros como movimiento sindical toda la vida nosotros pedimos permiso para hacer una marcha. Ahora, tres años, cuatro años para atrás, nada de permiso. Todavía en el 2017 tuvimos que irnos a una marcha sin permiso de la policía. Cuando propiamente allá por el 2018, en Ciudad Jardín, llegamos sin permiso de la policía. Entonces, también arriesgar a los trabajadores no es correcto, pues. Porque lo que aquí hubiera de saber es que la policía autorice los permisos y que nosotros respetemos el marco de lo que es los permisos. Que sean más respetuosos en la calle, que hagamos las cosas correctamente, que no vayamos a hacer daño ni nada. Eso debería de ser. El problema es que aquí no hay permiso para nadie para que haga marcha. Aquí, hacer mancha de decisión de la organización que lo quiera hacer y ya sabe que lo que le viene encima es que cosa es. Muchas gracias, Don Nilo. Muy amable. Cómo no, cómo no. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El migrante nicaragüense Guillermo Antonio Torres Sánchez falleció la madrugada del jueves 28 de abril en un accidente de tránsito registrado en México. El hombre viajaba junto a su esposa, su hijo de cuatro años y otros migrantes, cuando la camioneta que los transportaba chocó contra un tráiler. La esposa e hijo del oxiso se encuentran en estado delicado de salud, en una clínica mexicana. Más de 100.000 nicaragüenses han salido del país desde el incremento de la represión en 2018. La mayoría se dirige a Costa Rica o Estados Unidos. Solo entre el 21 y el 24 de abril, las autoridades mexicanas interceptaron a más de 600 nicaragüenses que viajaban de manera irregular. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast 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 no te perdás el